expertos en la mecánica soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy vamos a estar hablando una aplicación esencial para caterpillar estaremos hablando acerca del sistema de información hidráulica o h&s de caterpillar así que ven acompáñame a verlo ok ya tenemos nuestra pantalla el programa simplemente lo vamos a ejecutar nuestro caterpillar vamos a ejecutarlo modo administrador el sistema de hidráulico existen o el h&s vamos a dar estar h&s donde va a ir cargando toda la información recuerda que aquí vamos a ver toda la información de el sistema de hidráulico h&s de caterpillar ok mientras te mostramos ya cargó el programa vemos como nos dice sistema de información de sistemas hidráulicos h&s todo de caterpillar si aún no has visto el vídeo que estuvimos hablando acerca de un tutorial de cómo funciona el sistema syscaterpillar y aún no lo has visto te lo vamos a recomendar aquí en este vídeo continuamos entonces vamos a ver que este programa nos permite buscar todo lo que son mangueras acoplamientos cilindros bombas sellos válvulas todo ese sistema del sistema hidráulico pues este es el programa ideal para eso ok podemos cambiar los idiomas inglés español francés o portugués nos quedamos de momento con el idioma español seleccionamos manguera o acoplamento tenemos varias opciones de búsqueda tenemos por el número de pieza del conjunto donde podemos colocarla acá ok también podemos buscarla por el prefijo ok también podemos seleccionar la sección de componentes donde podemos buscar lo que son adaptadores conjuntos pinzas acoplamientos sellos todo eso lo podemos hacerlo por acá podemos seleccionar una forma del actor por ejemplo modelo cruzado y aquí empezamos la información de búsqueda vamos a ir llenando cada uno de estos campos para buscar la información correcta del sistema hidráulico que estemos buscando en este caso adaptadores ok fíjate que nos muestra en este filtro que hicimos nos muestra el número de la pieza ok la forma del adaptador tipo de material también las medidas tamaño de rosca por su parte por el lado arro rosca lado b el rosca lado c y toda la información que usted necesita para el sistema hidráulico de su maquinaria caterpillar ok tenemos también búsqueda por conjuntos tenemos por protección blindada o todo lo que es el las mangueras a granel las pinzas tenemos los acoplamientos fíjate que por ejemplo puedo seleccionar el caterpillar el tipo el tipo de caterpillar 110 y aquí nos pide la serie y otro tipo de valores que obviamente debemos llenar toda la información para que el programa nos busque la referencia ok de el sistema ok tenemos los sellos tuercas y tapas así que toda esta información del sistema hidráulico que difícilmente va a conseguir en el cisco caterpillar lo puedes conseguir aquí en el sistema de información de sistemas hidráulicos h y s y por cierto si aún no has visto el vídeo del cisco caterpillar 2019 2020 y ya tenemos la versión 2021 pues lo puedes ver en este vídeo y cualquier otra pregunta que tengas acerca del sistema de información de sistemas hidráulicos o h y s de cisco caterpillar pregúntanos y con gusto te responderemos nos vemos la próxima semana bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos